Buenas tardes Marta. Hola Andrés, buenas tardes. Bueno, nos vamos a reunir, vamos a asegurarnos de que están aquí ya en torno a la fogata del origen, ¿no? Y de cómo la psicoterapia de un curso de milagros nos puede acompañar a deshacer la ilusión hasta aposentarnos en el origen. Y de todo eso también vamos a hablar. Vamos a hablar y vamos a hacer un taller los días 25 y 26 de noviembre en Veralmádena, Málaga. Así que vamos a adelantar un poco, una etapa, ¿no? Darnos una etapa a compartir con los seguidores de YouTube. Sí. Pues, ¿no? Y encantadísima y agradecida de que tengamos este encuentro en Málaga, que a lo mejor las personas nos pueden preguntar si tenemos que tener conocimiento de un curso de milagros para entrar en ese taller. Hombre, siempre es mejor tener nociones básicas de la filosofía de un curso de milagros y es que queremos profundizar justamente en la psicoterapia. Pero si hay alguien que no sabe nada del curso y quiere entrar, pues, para acceder a otra, a una técnica que trabaja exclusivamente en el subconsciente, desde la visión de un curso de milagros, evidentemente, pues, allí estáis todos invitados a venir siempre y cuando, bueno, como siempre decimos, tengamos una actitud totalmente neutra, sin prejuicios, sin pretender no aprender, porque si de alguna manera nos llega información de este evento o de cualquier otro evento a nuestra vida, pues, quizás es porque nos puede ir bien, nos puede ayudar a abrir un poquito la conciencia. Y está claro que la psicoterapia del curso de milagros sentimos su llamada cuando estamos preparados para un cambio de mentalidad. Si no estamos preparados para un cambio de mentalidad, busquemos otras opciones. Quizás necesitamos otras posibilidades más evolutivas, más neutras, pero la psicoterapia es algo totalmente radical, totalmente radical, así como lo es el curso, que es o esto o esto, o blanco o negro. No hay términos medios, ni matices, ni historias, ni condicionantes, no. Es o una cosa u otra. Decide esto o no lo decidas. Si lo decides, pues no pasa. Pues estamos en la ilusión de la sala de cine o estamos en la realidad, ¿no? Exacto. En lo potente. Bueno, para las personas que estén menos puestas en el tema curso de milagros, ahí estoy yo con mi parte, ¿no? Que el único requisito es que no hagan nada, que se dejen, que se dejen aterrizar, ¿no? Yo creo que la psicoterapia es un curso de milagros, para eso también te encargas tú, no creo que necesite la persona una preparación y unos conocimientos más que dejarse hacer y confiar, ¿no? Y sobre todo, sí que es muy recomendable la honestidad. Uno tiene que ser muy honesto y reconocer que no sabe lo que le sucede y que ya lo ha intentado todo y que no le funciona y que cree tener su verdad y que cree tener razón. No, pues así no podemos entrar en una psicoterapia ni en ninguna otra técnica que haya en el mundo mundial. Uno tiene que reconocer que hasta aquí he llegado, no lo sé hacer mejor, hay algo que no hago bien, hay algo que no sé hacer de otra manera o que no puedo ver de otra manera y la psicoterapia nos puede llevar a esta visión más elevada. Pero sin honestidad no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué vamos a estar luchando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué queremos luchar contra un ego que quiere tener razón? Si tú quieres tener razón, pues sigue con tu vida y ni la psicoterapia ni nada es para ti. Ya llegarás al momento en el que llegues a una gran crisis y quizás desde allí te propongas una visión diferente, subir unas escaleras, es decir, ¿qué es lo que tengo que ver que desde esa zona no me he permitido ver? Totalmente, sí, porque además desde un posicionamiento mental de querer o creer, llevar razón, ya estamos fuera, ya estamos en la ilusión, por lo cual desde ahí no podemos ir a ningún sitio porque estamos comprando ilusión. Claro, y si las personas no saben lo que es una ilusión o aún no entendemos de que estamos viviendo sometidos a unas leyes universales, la ley de causa y efecto, la ley del espejo, la ley de correspondencia, que todo esto en la psicoterapia lo vemos súper bien, bueno, pues como mínimo reconocer, hay algo que no me funciona, hay algo que siempre estoy repitiendo, hay algo que no me lo saco de la cabeza, hay algo que realmente me da miedo y reconozco que no sé ir más hacia adelante y necesito un acompañamiento, necesito una ayuda. Entonces aquí estamos nosotros o cualquier otro tipo de filosofía que nos lleve a un camino interior, está claro, porque buscar soluciones externas no nos sirve, es una chapuza como una casa. ¿Por qué? Porque el exterior es un holograma, el exterior literalmente es una película que es proyectada desde un guión que está en nuestro interior. Entonces no intentemos manipular o buscar las soluciones, ni comprender esa película, solo podemos intentar comprender nuestra mente subconsciente y para eso, pues la psicoterapia, para los que somos amantes y estudiantes eternos de un curso de milagros, pues es una herramienta fabulosa. Sí, totalmente, la verdad es que es una herramienta que te invita al deshacer, al deshacerte en ella, al final, porque a menos, yo creo que una conclusión clara que he ido sacando con el tiempo, que a menos sé, más soy. Cuando creías saber algo y ahora incluso, ¿no? Hay veces que te aferra a una idea o crees algo, estamos perdiendo el tiempo. Claro, claro, y también pues invitar a todas las personas que quieran venir a conocer lo que son los milagros, pero los milagros no es que vayan a cambiar las cosas. El milagro, primero de todo, es que quieras venir para ver de qué va todo esto y después el milagro es que uno decida cambiar de mentalidad. Este es el milagro más grande que podemos vivir los seres humanos, cambiar la mentalidad, dejar de identificarnos con lo que creemos que somos, con lo que creemos que hemos vivido, con los miedos que creemos que vamos a vivir, dejar de identificarnos con el pensamiento y acceder a un pensamiento inspirado y elevado por lo más alto, este es el milagro más grande, más grande al que puede adoptar el ser humano porque va a llegar a una zona de paz. Y hoy en día la paz es necesaria, es imprescindible, porque si tú no tienes paz, tu entorno no tiene paz. Y si tú no tienes paz, necesitas títeres, necesitas carne, como digo, necesitas sospechosos que te ayuden a vivir un estado de no paz. Entonces, cuando uno decide seguir en su verdad, que sepa que es muy egoísta porque está usando gente para seguir viviendo en este estado de no paz. Entonces, para yo dejar de usar a esta gente, que puedo tener vínculo emocional o no, yo debo estar en paz para no necesitarlos, para no necesitarlos, para no necesitarlos, que me reclamen, que me exijan, que me maltratan. Debo dejar de necesitarlos. Y liberarme y liberarlos con ello al final. O sea, a todos. Pero todo pasa por cambiar mi mentalidad. Y este es el milagro, que tú cambies de mentalidad y los dejes a los demás en paz. Muy bueno el mensaje, yo creo. Si queréis ver un milagro, o muchos a la vez, venidnos al encuentro y al taller. Porque realmente al final no es algo que le ocurre a otro, no es algo que es una cosa que se puede materializar. Y las enseñanzas a los cursos milagros apuntan claramente sin rodeos y sin terapias que trabajen ahí en la ilusión. Es directamente, como ha dicho antes Marta, o lo ves, o estás, o no estás. Tú eliges. Es decir, o estás en la realidad, o compras ilusión. Y como ella dice, pues estamos absorbiendo a un buen entorno, necesitando. Para ser verdugo necesito víctima, para ser víctima necesito verdugo. Y nos pegamos, pasamos la vida ahí en ese artificio, en ese sostener, que duele mucho además sostener ese personaje. Y ahí Marta, y en la medida que os dejé acompañar conmigo igualmente, vamos a deshacer esa ilusión. Claro, claro. Hay que sacar de nuestra mente todo aquello que no nos corresponde. Como decía el curso, nosotros no podemos saber lo que es el amor, pero sí podemos desechar lo que no es amor. Entonces, una manera de desechar lo que no es amor es partir de esas emociones que tenemos en el presente que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir desvaluados, separados, que no somos capaces, que no valemos, que estamos enfermos. Entonces, hay que desechar todo lo que no es el amor para ir encontrando una vía interior que nos acerca a nuestra autenticidad, a nuestra esencia, a nuestro origen, tal como es el evento. Entonces, bueno, pues aprendamos y compartamos juntos este camino, porque lo tenemos que hacer todos juntos, en el que vamos desechando lo que sospechamos que no es amor. Y siempre va muy bien hacerlo acompañados, porque solos tenemos el riesgo de que entre el ego y nos vuelva a convencer de que nosotros tenemos razón, o de que no somos capaces, o de que es demasiado tarde, etc. Totalmente. Yo creo que lo han escrito con mucha facilidad. No trata de mucho más. Sí, al fin y al cabo es un tema de querer vivir en paz, de querer vivir mejor y de descubrir quién somos. De descubrir quién somos porque si estamos en el punto que aún nos creemos que somos de un cuerpo, pues lo vamos a pasar un poco mal. Lo vamos a pasar un poco mal. Entonces ya hay que entrar en otra dimensión, a la velocidad que uno quiera, no hay prisa, pero sin necesidad de sufrir. Porque uno sufre y se piensa que sufre solo. No, porque tu sufrimiento condena a los que estamos a tu alrededor a subvencionar tu sufrimiento, a atender tu sufrimiento, a sentir que realmente eres víctima de las circunstancias. Y no tenemos por qué hacerlo. Entonces, en algún momento te vas a sentir incluso más separado y más raro que los demás. Entonces, de alguna manera la vida te invita a un camino interior. Y en este taller que vamos a hacer en Málaga, pues vamos a hacer algo muy introductorio, pero no poco profundo, ni muchísimo menos. No va a dejar indiferente a nadie. Y como mínimo es una herramienta que la vamos a exponer allí. Mira, esto está a vuestro alcance. Si lo queréis usar bien y si no, no pasa absolutamente nada. Pero está claro que compartimos lo que sentimos que nos funciona. Puede ser muy poderoso. Y la visión esa de qué soy, ¿no? ¿Qué soy o quién soy? Y deshacer primero. Vamos a prestar atención a todo aquello que no soy. Esa obcepción que hay muchas veces en la búsqueda de saber quién soy. Vamos a empezar por todo aquello que no soy, que me nubla y me interfiere. Y ya veremos qué ocurre, dónde caemos y qué nos sostiene. Aquello que quede, aquellos somos. Claro, claro, claro. Y también entiendo y entendemos la urgencia de situaciones presentes muy críticas. Entendemos que hay situaciones que límite, que uno dice que necesito un milagro. Sí, sí, el milagro lo vas a tener. Pero ten en cuenta que si no hay un propósito después de una psicoterapia, de un curso de milagros, de seguir aprendiendo, de evitar conectar con el ego, de estar más presentes. O sea, todo lo que nos da el curso, ¿no? Para no volver a caer en los mismos errores, pues volveríamos a caer. Porque una psicoterapia no es morfina, no es una aspirina que se nos da para solucionar un problema. Es un cambio de mentalidad que te da una visión totalmente diferente de lo que tú crees que es real, de lo que tú crees que es real, pero que al fin y al cabo es una proyección de toda la sociedad que hay en nuestra mente. Entonces aquí, con muchísima humildad, insisto con el tema de la humildad, insisto, porque no es fácil, no es fácil reconocer que quizás no tengo razón, no es fácil. Querer demostrar lo que he vivido y que los demás me den la razón y soltar todo esto, para no tener que demostrar lo que he vivido, sé que no es fácil. Pero no funciona. O sea, no funciona esta técnica de vender mi victimismo, de vender mi pasado, de excusarme mi presente a causa de lo que he vivido en mi pasado. Esto ya está totalmente obsoleto. Esto no es evolutivo, no nos lleva a nada. Pero nos encadenamos a la emoción y arrastramos a todo nuestro entorno. Bueno, no sé si la palabra es arrastrar, pero sí involucramos en nuestra peli. Exacto. Entonces, la psicoterapia es la culminación de toda la filosofía de un curso de milagros. Es la culminación. Por eso es un anexo que está en la última parte del libro. No está en los primeros capítulos, está en la última, porque es la culminación. Pero para los que aún no conocéis un curso de milagros, si queréis aprovechar que estaremos allí en presencia, presencialmente, pues es algo que os invitamos a venir y a abrir vuestra mente para los milagros que puedan suceder, que van a ser bienvenidos porque nos va a ayudar a todos. Tu milagro, el milagro en tu mente, nos va a ayudar a todos los demás. A nosotros los primeros. Ahí viaja hasta el apuntador, que dicen, ¿no? Sí. Ayer no se salva nadie. Claro que sí. Al final es eso. Es de lo que se está. Como un gran fuego que se prende, donde echamos muchos troncos. Oye, que no sé si quieres compartir algo más, pero muchísimas gracias. Es que, yo no sé si ellos lo saben, pero Marta tiene un horario muy ajustadito. Entonces, es un regalazo que nos comparta estos minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo también. Podemos abrir eso. Igual, doble encuentro con Marta desde Madrid, con el Mindfulness y la terapia. Aquí preguntan, ¿es compatible con el Mindfulness y la terapia transpersonal? Es compatible con cualquier terapia. O sea, es compatible con cualquier terapia siempre y cuando haya una voluntad de un cambio interno. Siempre y cuando haya una voluntad de un cambio interno. En diferentes momentos de nuestra vida, pues quizás congeniamos más con un tipo de mentalidad, con un tipo de filosofía. O sea, el curso en milagros no es que sea una panacea. No es el final. No es el referente número uno. No, para mí lo es, pero no significa que yo no tenga también otros referentes. O en otros momentos anteriores de mi vida, he tenido otras filosofías que me han encajado mucho. Hasta que se evolucionó y se llegó a un curso. Y el curso me trajo también otras filosofías paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier persona puede optar a una mejora interior, siempre y cuando sea voluntaria, evidentemente. Que esto es muy importante, Andrés. Nada puede ser impuesto. O sea, no mandéis al evento a alguien que queréis que se arregle. No, si esta persona no se quiere arreglar, que no venga. Aquí no hacemos vales para jurar a alguien, ni muchísimo menos. Al final, el viaje lo tiene que hacer él, además. Exacto. El comportamiento no es imponerle a nadie nada. Es acompañar a la persona de su viaje. Exacto. Todos los psicólogos y psiquiatras y personal sanitario que cada vez son más los que se acercan al curso de milagros por los recursos que nos da para aprender a cambiar de mentalidad, para aprender a gestionar las emociones. O sea, una gestión de emoción la tendría que saber hacer todo el mundo mundial. Y no dejarla solo para momentos en los que estamos ya en una depresión total y absoluta, en la que ni los medicamentos a lo mejor nos ayudan. ¿De acuerdo? O sea, un patrimonio emocional sano es responsabilidad de cada uno. ¿De acuerdo? Los médicos nos van a dar medicaciones, pero tú tienes que aprender a gestionar tus emociones. Entonces, con el curso, con la psicoterapia, se te dan este protocolo para que tú puedas gestionar tus emociones y saber diferenciar si estás enganchado al personaje o estás en el ser. Bueno, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y cada vez más hay más gente destinada a ayudar a los demás. O sea, me refiero a personal sanitario que entienden que es básico la gestión de emociones y se acercan al curso, se acercan a la psicoterapia para aprender de ello y después trasladarlo a los pacientes. Entonces, esto me parece súper, súper básico, como vestirse, como una higiene corporal, pues hay que tener una higiene mental mínima de gestión de emociones y la psicoterapia pues nos ayuda, el curso, el curso en general nos ayuda. Cualquier frase que abra, mira que es grande, pero cualquier página que abra, cualquier párrafo que leas te puede llevar ahí a esa realidad que, sin duda, para mí también ha sido uno de los más poderosos. Eso sí es verdad que yo soy más ecléptico, pero en cualquier fuente, aludiendo a lo que han preguntado antes, cualquier fuente da buen agua. Muchas veces más la visión del que va a beber que de la fuente en sí misma. La mayoría de las fuentes, quizás no pueden quitar algunas, pero en general todas pueden dar buen agua, igual que cuando vas de viaje turístico a cualquier parte del mundo, siempre hay cosas bellas que ver. Ya va en la mirada de la persona. Claro, pero mira que interesante esto que has dicho, las personas que nos gusta viajar, ya viajamos con un espíritu de aprendizaje, con un espíritu de conocer nuevas culturas, nuevas mentalidades y aceptarlas. Pues esto es lo mismo, hay que hacer un viaje a nuestro interior con la intención de aprender, de aprender lo que no somos y de reconocer lo que somos. Dejar caer todo aquello que no somos para que quede lo que somos, el origen, Dios. Exacto. Hay que ser lo suficientemente humilde, o al menos así lo siento yo, para sabernos Dios, para sabernos cómo podemos. Pero para eso hay que tener un grado de humildad absoluto, como tú has explicado antes, porque lo que interfiere entre él y nosotros es este personaje que hemos creado sostenido con el esfuerzo, el gran esfuerzo que cuesta sostenerlo. Ay, madre mía. Y entiende la separación. Mira si es egocéntrico que hasta nos separamos de Dios. Como si tuviéramos el poder de hacerlo. La energía que hemos invertido en separación. La energía que hemos invertido en separación, en diferencias, en comparaciones, inclusive el dinero que hemos invertido para ser diferentes y sentirnos diferentes de los demás. Todo esto ahora hay que reconducirlo. Muchísimas gracias. Yo creo que queda ya que agradecerte tu tiempo, tu disposición, ya no solo por este encuentro, por supuesto, sino la gran generosidad de venir a Málaga, de compartir ese taller y ese encuentro con todas las personas que vengan a vernos. Podemos recordarlo. Por si alguien se incorpora a última hora, es en noviembre, los días 25, viernes 25, tendremos un encuentro en Innova, en el Mar de la Málaga y el día 26, el sábado, tendremos dos talleres, también igualmente. Y todo ello, lo podéis encontrar la información en Andrés Espinoza Eventos y las entradas reservamos. Ya se están reservando entradas, pero aún quedan. Pues nada, muchísimas gracias, Marta. A ti, Andrés, por todo lo que haces, por todo lo que mueves, por la energía y el espíritu de compartir que te caracteriza. Agradecerte.